Que vaya a ser footing Esta señora es horrible en verdad O sea, como mala gente, no sé Hola Ofmarito, ¿cómo estás? Ponte ese ejercicio para que le gustes a... Héctor Vean, sí, su esposa Ella... No sabemos si ella tiene esposo No hay manera de saberlo ¿Cómo puedo ir a su casa? ¿Cómo puedo saber dónde vive Teba, sepellida? A ver, vamos a desplazarnos ¿Vamos a su casa? No, porque es muy temprano Está sucia, que está sucia ¡Está sucia! ¿Por qué está sucia? ¿Qué le pasó? ¡Ay, no! Vete a tu casa Nadie te puede ver así, eres una Karen ¿Qué haces? No se bañó Ay, no, que se bañe Y ya está temprano No, 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 antes de que te bañes Manda un mensaje Manda un mensaje Enviar mensaje contento a Héctor Y luego enviar mensaje contento a Arnesa Muy bien, ya mando su mensajito Esperemos... No, bañate, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pasa leer un libro? Fan de la P por DJV ¿Qué? Gracias por los tres meses Muchas gracias Thank you Ay, ya me tengo que ir a trabajar Trabajar desde casa No, ir al trabajo Ve al trabajo, ve al trabajo Ey, ve al trabajo ¿Qué haces? ¿Por qué no va al trabajo? Ah, todavía no es, creo ¿Y si le llamamos? O será muy temprano Charlar con... Ay, creo que está muy intensa Karen Ay, sí hablaron, sí hablaron, sí hablaron Que se termine de bañar Que se termine de bañar Faltó la música para bañarse alegre Ella seguramente es de las que escucha Roar de Katy Perry Sí, sí, sí Vamos a ponerle Roar de Katy Perry Mientras se baña Lunituki, gracias por la sub Espero que te la pases muy bien Muchas gracias Ella escucha esta música 100% Bañate perra Y la escucha versión Alvin y las ardillas Carlos Gremory Gracias por los seis meses antes Muchas gracias Super sí, super sí es ella Bañar con alto estilo Sí, sí, sí Ya se tiene que ir a trabajar ¿Cómo dice Char? Qué asco Era el trabajo, era el trabajo Ay, miren su trabajo Ay, la música La música Miren su ropa de maestra Qué bonito Ni creerían que es una Karen completamente Va, que se vaya a trabajar He oído que has hecho buenas migas con Héctor Laurent Es súper majo Me dice mi amiga Arnesa Uy, Arnesa De lo que te esperas No tienes ni idea Me alegra mucho Que te les cuento Que estoy intentando Pues pasarla bien con este hombre Cómo no, ¿verdad? Karen modernizada Está tensa por falta de diversión Estamos trabajando en nuestra relación Gracias por ayudarnos en el proceso Ah, ok Es que le dije que fuera bueno con un güey que se había peleado Ok, ganó 176 dólares Casi más cerca de un perro Bueno, de un gato Porque ustedes quieren un gato Vamos a desplazarnos Vamos a ir a casa de Héctor Y ahí me lo voy a ligar Enfrente de su señora Tiene que vivir Tiene hijos ¡Son familia los tres! ¡Es con familia de la Pepo! ¡Esto se va a poner bien bueno! ¡Ha de ser la mamá! Ok, ¿qué pedo con este lugar? ¡Sote! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! Vamos a llegar, vamos a llegar Llamar a la puerta Karen, este es tu momento Cero tensa, por Dios Cero tensa, este es tu momento Vamos, Karen Vamos, Karen Tienes que... La casa de encanto La casa Madrigal ¡Oh, la madre! Sí, es la casa Madrigal ¡Qué pedo! Tienen un buen de cosas Uy, como que sí Uy, como que sí Llama la atención Como que de repente Toda la familia se muera ¿No? Vean esto House tour Entras Y tienen el recibidor A ver Y luego Tienen una sala Con comedor Una muy buena cocina ¿Ok? Un lugar de cantina Nuestra próxima casa Tocan el piano ¡Héctor! Juegas el ajedrez A mí también me gusta Una oficinita Para cuando trabaje De maestra Y ya sea directora El cuarto del niño No te preocupes Lo quitaremos Ahí podemos hacer Un gimnasio Un baño Bastante agradable Otra sala Porque si no fuera poco Un cuarto con sala Porque, ¿por qué no? También Y un baño majestual Y un tercer piso Con más habitaciones Que también quitaremos Porque no las necesitamos Tranquiles Este es el niño Y la hija Ok Se puede Nada que sea imposible Para una Karen ¡Lauren! ¿Cómo estás? ¡Hola linda! ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo te han tratado? Compartir fotos ¡Hola lauren! ¿Qué tal? Hillary ¿Verdad? Hillary ¿Cuánto tiempo? Perdóname que vine a tu casa Es que tú viniste a la mía Quería conocerte Me alegra mucho De que no estemos En malos términos Podemos hablar de los... Me están llamando Ha sido elegida Pronto llegarán Colguemos Corbet ¿Qué? ¡Muy gracioso! Hillary ¿Verdad? Increíble Insultar casa No, no, no Preguntar por profesión A ver qué haces ¿Por qué tienes tan enamorado A este hombre? Cuéntame El festival de las trastadas Podemos llevar a Héctor Solos ¿Dónde está Héctor, amiga? Vamos a saludar a tu mamá Quejarse de problemas Sí, 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 sí Arreglate con su mujer Hola Hola Mátala Eso estoy haciendo Bien Bien Embarázala También Bien ¿Qué más? Embarázala La embarazaré tres veces A ver, pedir voluntariado No, 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 no Quiero, quiero ver a tu esposo Héctor Estás comiendo Yo te acompaño No comas solo, por Dios ¿Cómo crees? Ay, ¿puedo pasar a su baño? Perdón Me estoy orinando un poco Con su permiso Voy al baño Lo siento Aprovechamos Y saboteamos el retrete, ¿ok? Sabotear el retrete como broma Sí, 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 sí Y cuando vengan a hacer pipí Les va a pasar algo Sabotealo, sabotealo No te laves las manos Sabotear el retrete Sí, 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 sí Dale, Karin, dale, Karin Muy bien, muy bien Está saboteándolo, está saboteándolo Le he hecho algo Vamos a presentarnos con la demás familia Presentación respetuosa a los hijos Claro Hay que ganarnos a los hijos Porque de esa manera Vamos a lograr que mueran En nuestra casa Presentación respetuosa también Claro ¿Qué tal todos? Un gusto todos Están haciendo de comer Qué agradable Hola, quiero conocerte un poco más Desahogarse Desahógate con él Tienes muchos problemas ¿A dónde vas? Ah, se ponía a jugar Te van a regañar, pendeja No Yo una vez, como era pobre Fui a casa de una familia Y me puse a hacer mi vida Y me corrieron Dile que invita a la comida Porque el niño está haciendo ejercicio Niño, nadie te va a querer en tu vida Pero yo no puedo decirte eso Como soy la tía Que te va a matar en un pronto episodio Ay, niño Qué bueno que haces ese ejercicio Increíble Me voy a quejar de mis problemas contigo Niño, con esa camisa y esos lentes No vas a ligar Perdón que sea yo quien te lo diga No vas a ligar Ay, se enojó Vamos a preguntarle a nuestra suegra Que si es sirena ¿Una sirena? ¿Qué te ha hecho pensar eso? Verga, se enojó Ay, hay más gente aquí afuera Hola Ay, ay Un momento Ahorita regreso Espérenme Corre, vamos a Si te viene el hombre Se fue No la pudimos saludar Preguntar cómo ha ido el día Ay, es vecino Ay, también vives aquí Hola, muchacho ¿A dónde tan mamado? Digo, ¿cómo estás? Susu ¿Por qué llegaste a la casa? Qué pedo Qué oportuno Estás triste No estés triste Me presento contigo Bueno, creo que ya es hora de irme a casa Porque ya tengo sueño Pero no sin antes despedirme Claro, de Héctor Héctor Ay, Héctor Estás dormido Héctor ¿Por qué estás dormido, Héctor? Qué lindo duermes, Héctor Qué guapo te ves ahí dormido Qué hombre Qué hombre Vámonos a casa La Karen es una enferma Qué miedo Qué miedo Ay, tengo que irme a trabajar Ay, en una hora Tengo tiempo Tengo tiempo de dormir De desayunar Y obviamente de mandarle un mensaje de buenos días a mi buena Es tarde, es tarde, es tarde Vete, babosa No, no alcanzaste ni a bañarte ni a comer, pendeja Todo por andar ligona Cuando puedas, mándale un mensaje a Héctor Que no se te olvide Siempre se pone tensa en el trabajo Me pide ayuda a mí Y no a la esposa Hola, Karen Me he estado planteando cambiar de trabajo ¿Tú qué opinas? Deberías hacer caso a tu corazón Es un gran cambio Tendré que meditarlo ¡Ey! A Karen le han ascendido a profesor ayudante Hay que mandarle un mensaje De muchas gracias por contarme Por contar conmigo Relójeme de manzana Le gustó Le gustó Me está invitando solos al parque ¡Claro! Te van a ser infiel, zorra ¡Héctor! ¡Hola, Héctor! Te traje un regalo No, simoleones no Dar abrazo, dar abrazo Creo que es momento del abrazo Pasar el rato como amigos ¡Hola, Héctor! Gracias por invitarme a salir Vengo a motivarte sobre el trabajo Cuando tengas alguna duda Puedes llamarme sin problema, Héctor No sabes cuánto me gustan tus abrazos, Héctor ¡Hoy! Me pones hasta arriba bien cachonda, Héctor ¡Sí! ¡Ay, te excito! Expresar admiración Sí, sí, hay que decirle que estás muy orgullosa de él Estoy muy orgullosa de ti ¡Claro! ¡Héctor! Héctor, vamos a hablar de técnicas de ejercicio ¡Sí! Hoy es noche de sexo Voy a no sé qué ¿Le gusta el ejercicio? Contar chiste privado Hay que meternos más en tema íntimo ¡Claro que sí! Héctor, ¿quieres que te prepare algo de desayunar? ¡Yo estoy buena cocinando! Preparar remedio de hierbas Ok, vamos a hacerle... Choripán No, no, no Hamburguesa vegetal Para que piense que somos bien fits ¡Ven, Héctor, Héctor! Pero Karen, pero Karen nada ¿Hola? ¿Tu nombre? ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Por qué estás tan triste, Víctor? Hay que hacerle unas hamburguesitas, ¿claro? ¡Ey, Héctor! ¡Ven! ¡Te hice de comer! Servirse una ración en grupo ¡Van a comer juntos! ¡Ay, que le guste mi hamburguesa! ¡Que le guste mi hamburguesa! ¡Hola, Héctor! Mira, te preparé una hamburguesita ¿Qué opinas? ¿Te gustan? Porque tiene dos hamburguesas Me gustaría darte como... Como mueble que no sirve Empanedado Plato Estoy enloca la morra ¿Cuál es tu color favorito, Héctor? Ahorita no puedo Hay que relajarme ¿El color rojo será tu favorito? ¡Oh, correcto! Lo sabía Tienes toda pinta de rojo Quejarse del plato No, 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 no Alegrar el día Alégralo, alégralo Elogio sincero Ahorita lo que tienes que hacer Es decirle cosas lindas Y darle otro abrazo Más abrazos, más abrazos ¡Ay! Responsabilidad ¿Por qué responsabilidad menos? Dar abrazo, dar abrazo, dar abrazo Dar abrazo, dar abrazo ¡Ajá! La hija está ahí, cállate No ¡Ay, pobrecita! Es una viejita durmiendo en un parque ¡Ay, no ha de tener don de casa! ¿Dónde está la hija, mentirosos? ¡Ay, él se ve que es un buen muchacho! ¡Pero no! ¡Queremos el dinero! Invítale a una burger para que se alivione Pasó por detrás ¡Ah, no la vi! ¡Mucho abrazo! ¡Mucho abrazo! ¡Cotillar, cotillar! ¿Qué está haciendo en el celular? Elogiar estilo de vida vampírico Hablar de temperaturas frescas Tener conversación profunda ¡Sí, sí, 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 sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Expresar admiración, ya lo hice Romántica Es que no sé qué tan rápido sea Solo le voy a decir Solo le voy a decir que se ve bien Nada más Nada más Ay, 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 ay Oye, pienso que te ves muy guapo el día de hoy Me puso corazones Me puso corazones Ay, el sugar Creo que ya Maybe podría ser hora de irnos Bueno, antes Sí, claro Una conversación profunda Para dejarlo bien en el tope Ven, una conversación profunda Claro Tan profunda Ey, se acaban de convertir en buenos amigos ¿Saben qué queda por ahí? Señora, qué bueno que come Me da gusto Vamos a hacer Ay, te enfadada Vale, vámonos ya a casa Susurrar ñoñerías amorosas Vamos a ponerle caras graciosas Ay, 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 ay Este güey está enamorado Pero no lo saben Yo ya me voy a casa, Héctor Hasta mañana Cuídate mucho Un placer Ay, 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 ay Ok, chat La playera de Héctor es la bandera trans Tal vez nos quiere decir algo Ay, Dios mío Es Héctor Vamos a mandarle un mensaje de buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias por hoy Y a dormir Gracias, The Sunflower Por esa sub de dos meses Muchas gracias Thank you Ay, no manches Se está saliendo todo bien Se está saliendo todo bien La cosa está Quiere ir al bar conmigo No puede vivir sin mí No puede vivir sin mí Se viene pareja Héctor Contar historia increíble Adivina lo que pasó Mientras no estábamos juntos Te enamoraste Te enamoraste Miren cómo la mira Le gusta Conocer mejor Hay que conocerlo todavía mejor Debería ponerse Karin Un nuevo outfit Sí, deberíamos ir a comprar ropa Deberíamos ir viendo Nuestra próxima propuesta De amor Para cuando tengamos Este hombre y la casa Miren, por ejemplo Él tiene buena pinta Él es guapo Él me gusta como para novio Además usa falda Y este también Está bien, está bien Ay, no, grosero No, grosero Vamos la casa David Merak Gracias por la 100 bits Muchas gracias Thank you Ay, yo no metí mano Gracias Andy Pretty Yo no metí mano Yo no metí mano Vamos primero a intercambiar Números de teléfonos ¿Vale? Las cosas surgieron solas Ay, qué ganas de que venga la mujer Ay, pensé que era ella Ay, ¿qué pasó? ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Hacer preguntas subida de tono Se están enamorando ¡Vean! ¡No mames! Interés romántico Hay que ser un poco hipócritas Mensaje de texto ¿A Hillary? Hola Hillary, amiga ¿Cómo estás? Adivina que vine al bar Y me encontré a tu marido Ay, no creerás Nos lo estamos pasando tan bien Tan increíble Es más, hasta ni pensamos en ti Pidan algo juntos Pidan algo juntos Pedir bebida Pedir bebida para grupo Algo que nos ponga trutzis Ay, pero está muy caro No, no me lo puedo costear Una de 10 pesos Ay, es agua con gas No, no, no Espérate, espérate Algo de alcohol Nacho, uno rufo Gracias por la sub Muchísimas gracias Thank you Pedir bebida Un mes Un mescalote Un mescalote Un mescalote para los dos Por favor No No, no, no No quiero que todavía Como que lleguen a ese punto Porque voy a volver a ir a su casa Y me lo voy a ligar en su casa Sin que se dé cuenta Hillary Y luego después de eso La voy a invitar a la casa ¿Ok? Una agüita de calzón ¿Bar tab? Re tóxica Oye, este hombre me gusta Buen plan ¿No quieres? Esa canción no me emociona Karen no parece estar disfrutando Con esta canción ¿Debería decidir que le disgusta La música isleña? Sí No le gusta la música isleña Está bien Hablar de ampliar la familia ¿Qué? No, 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 no Voy Ok, eso fue muy, muy fuerte Expresar admiración No mames Pedir mantener solo amistad El güey está súper enamorado No le gusta la música Está quejándose Quiero Quiero abrazarlo Quiero abrazarlo Karen rompe hogares Es una rompe hogares asquerosa Me encanta Dar abrazo, dar abrazo Que se abracen, que se abracen Ya lo amarró la Karen Bueno, yo me voy a casa Hasta mañana Mañana trabajo Titito hermoso Tres añotes Más de tres años No manches Love you, bebito Gracias por todo Gracias por apoyarme Tanto tiempo Cásate con él Y échalo de la calle Es que Es que ya me veo venir ¿Cómo me voy a ir a su casa? Y van a estar todos Y los voy a matar Esto es demasiado divertido Ay, qué emoción Karen huele mal Sí, sí, sí Intoxícalo Es que tengo que buscar Cómo puedo matar a la familia Primero los hijos No los quiero Que se los lleven Qué horror Qué horror sus hijos Si va a querer hijos Que sean de ella No de otra persona Ya no necesitas dormir Hola Hola Karen Estaba pensando en conocer mejor A Kayla Fleming Tú solo eres mío Y de tu mujer Pero no por mucho tiempo